El Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 52 al 59. Al escuchar la palabra de Jesús, los discípulos discutían entre sí, diciendo, ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Jesús respondió, El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. A mí me envió el Padre que tiene vida y yo vivo por el Padre. De la misma manera, el que come, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, que no es como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Estas enseñanzas las dio Jesús en la sinagoga de Cafarnaú. Palabra del Señor. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, y haz que cuantos creemos en Cristo, tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor. Jesús va a insistir una y otra y otra y otra vez en estos días en que Él es el pan que da la vida. Que su cuerpo es verdadera comida. Que su sangre es verdadera bebida. Estos textos definitivamente están hablando de la Eucaristía. Del pan bendecido. ¿Cuántos textos del Nuevo Testamento hablan de lo mismo? ¿Cuántas veces incluso los textos que hablan de relatos concretos de la vida de Jesús están proyectando lo que los primeros cristianos hacían en el momento de partir el pan y entregarlo a los discípulos? Recuerden la multiplicación de los panes, de los peces. El Señor levanta la mirada. Bendice los cinco panes y los dos peces. Eso es Eucaristía. Miren a Emaús. Ellos no habían entendido todavía que aquel caminante que iba con ellos era el Señor. Pero es cuando el Señor parte el pan y lo bendice. Que los ojos de ellos se abren. La esencia del misterio de Dios en Jesús está en la Eucaristía. Es increíble que haya personas que no creen en ella. Ahí está el secreto. Buenos días, Señor Jesús. Un nuevo día que me regalas. Gracias con toda la fuerza de que soy capaz. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias por este nuevo empezar. Gracias por tu presencia que me acompañará en toda la jornada. Quiero comenzar este nuevo día con entusiasmo, con alegría, reestrenada, con ilusión nueva. Me da seguridad el saber que tú estás a mi lado. En mi familia, en mis amigos, en la gente con la que me voy a encontrar, en mi propia persona. Te ofrezco mi trabajo de este día. Que mi esfuerzo sea fecundo. Sirva para la felicidad de los demás y me ayude a encontrar mi propia paz. Que con mi trabajo, mi día sea un pedacito del mundo que busco y sueño. Ayúdame a llenarlo de entrega y amor. Señor, que hoy viva de tal manera que cuantos se acerquen a mí descubran tu presencia y tu ternura. Buenos días, Señor. Un nuevo día que me regalas. Yo tengo un amigo que es protestante y tiene una iglesia en Los Ángeles. Se llama Richard. Gringo. Y un hombre de Dios. Y me decía, Padre, ¿ustedes creen que cuando el sacerdote hace así sobre el pan y el vino, hace la sombra, en ese momento, el Espíritu de Cristo resucitado desciende sobre ese pan y sobre ese pino y el Señor transforma aquello en su cuerpo y en su sangre? Como Richard es un hombre de tanta oración, me decía, yo he estado en la Eucaristía, en muchas Eucaristías y humildemente me hago a un ladito y empiezo a percibir que en ese instante cuando ocurre en la misa esto, cuando el sacerdote pone las manos, yo empiezo a sentir que todo se vuelve santo, 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 que ese lugar se vuelve santo, que esas manos son santas, se vuelven santas, que en ese momento ese pan se vuelve santo y todo proclama la gloria del Señor y la gloria del Señor se llena en ese espacio. Me decía, Padre, yo creo, yo creo que ahí está el cuerpo y la sangre del Señor. Yo creo lo que está pasando ahí. La otra vez me había dicho, Padre, si yo pudiera creer, ahora me dijo, yo creo. Padre, si yo pudiera creer lo que ustedes creen, me había dicho la vez pasada. Estaría con la frente pegada al piso y diciendo, santo, 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 es el Señor. Y ahora, la última vez que lo oí, en diciembre, me dijo, yo creo, yo creo porque lo siento. Si eso lo dice un protestante que dice no creer en la Eucaristía y cree que vas a hacer tú para creer en Él, en ese pan bendito. Vuelve a la misa, celebra ese momento y dale gracias a Dios por ese instante donde según Richard todo se vuelve santo, 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 que es la consagración cuando el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Jesús, pan vivo, pan vivo, manjar de hombres y mujeres, tu cuerpo y tu sangre entregados por amor. Gracias, Jesús, porque nos alimentas con tu espíritu y con tu cuerpo y con tu sangre. gracias por tanto amor. Gracias por esta ternura. Gracias por esta presencia. Gracias porque estás verdaderamente vivo en ese pan y en ese cáliz. Alimenta todas las multitudes. Alimenta muchos hombres y mujeres con tu cuerpo y con tu sangre. y danos vida, vida en abundancia. Dios te bendiga, hermano, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.